hola muchachos soy que vixico y hoy les tengo un nuevo vídeo vamos a hablar de comida mexicana en este vídeo les voy a platicar un poquito de la comida mexicana y al final del vídeo les voy a decir dos platos mexicanos que no me gustaron y dos bebidas mexicanas que tampoco me gustaron allá vamos amigos míos muchachos si quieren ver mis vídeos en francés ya les puse subtítulos entonces ya no no hay problema pueden ver mis vídeos en francés y si te gusta el contenido no dudes en darle like al vídeo compartirlo suscríbete a mi canal justo abajito me ayudaría muchísimo y muchísimas gracias a ti por apoyarme de verdad te lo agradezco muchísimo y ya vamos con el vídeo este vídeo estuvo muy difícil de hacer porque al principio quería hacer un vídeo sobre los platillos mexicanos que no me gustaron nada y las bebidas que tampoco me gustaron fue muy difícil de hacer porque la verdad es que no hay casi nada que no me guste dios sabe que yo probé un chingo de cosas probé muchísimas cosas muchísimas cosas cuando estuve en méxico y la comida mexicana es tan diversa o sea es tan diversa cuando llegué a méxico no me podía imaginar hasta qué punto la comida mexicana es diversa y entonces probé muchísimas cosas mexicanas pero segurísimo hay muchísimas cosas también que no me dio el tiempo para probar y estuvo muy difícil porque el 97 por ciento de lo que probé me encantó o sea la comida mexicana y lo dice un francés la comida mexicana es una explosión de sabor una una explosión de colores es súper riquísima o sea yo amo la comida mexicana y cuando estoy en francia extraño la comida mexicana lo que pasa es que les voy a contar un secreto prefiero la comida mexicana que la comida francesa no me peguen los franceses yo prefiero la comida mexicana más que la comida francesa porque se supone que la comida francesa es como refinada gastronómica y todo eso no pero la comida mexicana o sea te llena es bien grasosa hay muchísima diversidad muchos muchos ingredientes que usarán los prehispánicos en su comida y o sea amo la comida mexicana haré un vídeo más adelante sobre mis platillos favoritos de méxico pero creo que todos porque hay muchísimas cosas que me gustan y yo extraño la comida mexicana porque la comida mexicana es más o sea que el puro comer es como estar con los amigos estar con la familia hay mucho intercambio y es es más que comer y eso es también lo que me gusta es también ver los colores o sea que que la comida es también se ve hermosa para comer algo es importante que se vea también como bonito no antes de comerlo todo lo que probé hasta los bichos y los insectos que probé o sea me gustaron porque tienen sabor porque lo cocinan de una forma que aunque son insectos pues como que te gustan los únicos insectos que probé que no me gustaron fueron los chiqui los chiqui no los este voy a checar y ahorita vuelvo los chiniquiles son los únicos insectos que probé que no me gustaron la mayoría de los insectos que probé las chiquiatanas y esas cosas si me gustaron te agregan muchísimas especias cilantro sal y los mexicanos agregan muchísimo limón a todas las comidas que nosotros no lo solemos hacer no lo hacemos y si creo que la comida francesa falta mucho de sabor pero la comida mexicana amo la comida mexicana voy a hablar en este vídeo voy a decir los platillos que no me gustaron como no todo puede ser perfecto te voy a decir dos platillos mexicanos que no me gustaron el primer platillo mexicano que no me gustó fue el chicharrón en salsa verde que pasó con este platillo porque tienen que saber que a mí me encanta el chicharrón y creo que no existe en francia nunca lo vi pero el chicharrón me encanta porque justamente es duro es como crujiente es súper grasosísimo pero bueno es me gusta porque está como durito la salsa verde también me encanta o sea la salsa verde la amo porque es como picosa y la puedes echar a muchas cosas la salsa verde con los tacos o sea yo soy de salsa verde más que de salsa roja o sea amo los dos pero aparte y de repente cuando los dos están juntos como que ya no me gusta porque o sea el sabor si me gusta pero lo que no me gusta es que el chicharrón se hace como un blandito blando ya se vuelve como chicloso y ya no me gusta lo que no me gusta es la sensación que te da en la boca cuando lo andas masticando o sea el chicharrón y la salsa verde me encantan pero juntas y ya no me gusta y el segundo platillo que encontré que no me gustó tanto cuando lo probé fue el huarache o sea ya sé que los huaraches o sea hay de muchos tipos diferentes yo probé unos huaraches que sí me gustaron y es súper chistoso porque al principio cuando llegué a méxico y me dijeron o sea que me preguntaron si ya probé los huaraches yo yo dije me encantan los huaraches pero bueno también probé unos huaraches bien secos que no tenían mucho sabor entonces como que hay unos huaraches que me gustan y otros que no me gustan dependiendo de cómo los hace pero la verdad son las dos únicas comidas que probé que no me gustaron porque todo lo que probé todos los tacos que existen el pozole el chile relleno el mole poblano el mole negro las enfrijoladas bueno todo lo que probé y probé muchísimas cosas me gustaron salvo esos dos platos que no me gustaron tanto pero todo lo demás me encantó estoy enamorado de méxico y de la comida mexicana y vamos con las dos bebidas porque tenía que encontrar algo no para decir que no me gustan no primero hay que saber que la cerveza mexicana me gusta muchísimo toda la cerveza mexicana me gusta yo soy un amante de la cerveza pero lo siento muchísimo pero las micheladas como decir o sea no es posible las micheladas no me gustan nada yo siento que la persona que inventó las micheladas estaba borracha y dijo las micheladas llevan a veces llevan muchísimas cosas gomitas cosas que o sea nunca a nadie se le ocurre meter eso a una cerveza y yo probé como unas cinco o seis diferentes y ninguna de las que probé me gustó yo prefiero como la cerveza natural no pero las micheladas lo siento no me peguen pero es un asco para mí las micheladas no me gustan nada y la segunda bebida que probé y que no me gustó nada fue el porque o sea el porque es como no iba a decir que el porque es peor que la michelada pero no lo siento pero no hay nada peor que la michelada entonces el porque como que se queda un poquito antes de la michelada estoy hablando de pulque naturale porque el pulque natural no me gustó cuando lo probé era muy baboso súper fermentado era o sea el olor el sabor todo era asqueroso para mí pero pero el pulque de fresa y el de sabores que probé o sea si y si me gustó más porque como que era más dulce más como suavecito no pero el pulque que me dejó que me dejaron probar súper natural era no o sea se burlaron de mí con la cara que di cuando lo probé era una cara cómoda pero bueno el pulque no me gustó el natural pero el de fresa sí el de frutas sí me gustó probé como cuatro pulques diferentes y el único que no me nada fue el pulque natural y los demás de fresa y no me acuerdo cuáles otros probé pero sí esos me gustaron y bueno ya ya terminé con las cosas que no me gustaron de la comida y de las bebidas mexicanas entonces ya vieron que fueron muy pocas cosas que no me gustaron porque la verdad casi todo me gustó y yo amé y amo la comida mexicana cuando descubrí la comida mexicana porque la verdad es que en francia se supone que la única comida que conocemos en francia son los tacos cuando y cuando uno llega a méxico y se da cuenta que o sea es muchísimo más diversa la comida que de lo que pensamos o sea es un descubrimiento enorme y por eso me gusta mucho la comida mexicana es como deliciosísima y entonces esas fueron las cosas que no me gustaron espero les gustó el vídeo ya terminó no duden en decirme en los comentarios cuáles son su platillo favorito mexicano o también platillos que no les gusta nos vemos en otra ocasión para otro vídeo hasta luego muchachos